Ellos no se les dio el debido proceso para la defensa, solamente lo hicieron a través de un expediente que la asesora jurídica, la autora Monzón, recabó acá dentro de la institución con un trabajo cruzado de la empresa Petromax, que es donde se carga el combustible, y el CEME. Encontraron supuestamente que hay diferencias, no son muchas las diferencias pero existen. Entonces ellos tomaron eso como para despedirles. Solamente fuimos, somos todos los afectados en ese sentido de la carga de combustible, y los demás fueron sancionados. Pero el ministerio había recomendado la sanción para ustedes también, ¿no? El despido. Sí, recomendó la sanción de 30 días, o sea que sin goce de sueldo por un mes, y ellos tomaron la determinación de que no se nos contrate más. Esta investigación se tomó a partir de julio hasta septiembre. Se hizo un corte con informaciones cruzadas entre la estación de servicio y nuestro sistema de transporte, en donde se detectaron fallas o faltantes a nivel de rendición de cuenta de combustibles. El ministerio toma a sus funcionarios como contratados y como personales permanentes. A los permanentes, en situaciones como esta, se les imparte un sumario. A los funcionarios contratados, tengo entendido, y así me explica la gente jurídico, que directamente toma la decisión de la no renovación de su contrato, que es, vence el 31 de diciembre.